Ya estamos de regreso aquí en Acceso Total y el día de hoy tenemos un invitado que a pesar de su corta edad está logrando una carrera Elba ascendente dentro de la música. Va como espuma. Él es Luis Arturo. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Encantadas de saludarte hasta la Ciudad de México. Y lo primero que yo te quiero preguntar, porque ahorita se está escuchando por todos lados este tema de dos enamorados. ¿Es un tema que a ti te impusieron, que tú lo escogiste porque admiras a Luis Miguel o cómo se dio la cosa? Fíjate que tiene varios factores que le hicieron la canción indicada, porque aparte que es una canción que me gusta muchísimo, que debo decirlo, mi mamá es fan de Luis Miguel. Hay que admitirlo. Y aparte, porque me la ponen desde muy chiquitito, entonces cuando me dicen que sí quiero cantar esta canción, porque aparte de que es una canción que se adapta muchísimo y la letra es muy limpia, muy padre. Es para niños la letra y se adapta a la historia del video. Creo que tiene todos esos actores de que aparte me gusta la canción. Pues muy bien. Y aparte, cuéntanos de influencer, gamer y ahora cantante, ¿cómo fue esa transición? Desde los nueve años, fíjate que un día llegué así normal de la escuela, llegué, chalala, chalala, dejo mi maleta, como me pongo pijamitas, todo. Y veo mi tableta y digo, la veo con todos mis juguetes, todo lo que tengo en mi habitación. Y digo, pues voy a grabar un video así nomás, rando. Agarré mi tableta, la puse y grabé un video y ya se cuenta que hacía esto. Hola, yo soy Arturo y esto sirve para cambiar luces. Siguiente. Entonces empecé a grabar unos videos porque me gustó y las cosas se fueron dando poco a poco.